niños niñas padres familia muy buenos días hoy de nuevo estamos de vuelta en clases el día martes 11 de agosto nos toca personal social el nombre de nuestro proyecto ya saben que se titula expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y el respeto del espacio personal nuestra sesión se titula compartimos acciones para cuidar el espacio personal en la actividad anterior identificaste situaciones de riesgo que ponen en peligro tu bienestar y afectan tu espacio personal hoy debes proponer acciones que te ayuden a cuidar tu espacio personal sabes saber a quién pedir ayuda y proteger tu bienestar lo que realices hoy día será un extracto para escribir un texto argumentativo sobre el cuidado y respeto de tu espacio personal y el de los demás nuestro propósito hoy día es proponer acciones consensuadas orientadas al respeto del espacio personal de todas y todos para asegurar el bienestar común para iniciar la actividad vamos a reflexionar y van a completar ustedes el siguiente cuadro lo estoy poniendo desarrollar en una hoja de rehuso o en tu cuaderno quiero hacer hincapié antes de continuar por favor si yo les mando las fotos de lo que está en la pizarra es para que lo lean y vean las preguntas yo no sé qué es lo que está pasando pero hay alumnas y alumnos que mandan solamente lo que encuentran en la primera fotografía en la clase de ayer hay 13 preguntas y solamente me están mandando 6 por favor lean bien por algo le mando a su whatsapp para que ustedes lo lean y puedan ver las preguntas que están ahí por favor se responden todas las preguntas entonces van a ustedes a responder este cuadrito lo van a hacer en una hoja por eso dice ahí ve desarrollarlo en una hoja de rehuso o su cuaderno si este cuadrito en la situación como deberías actuar en una situación similar a quien o quienes deberías acudir porque dice cuando la mamá de juan carlos se ausenta para ir de compras al mercado su vecino insiste en invitarlo a su casa para ver televisión miren un vecino aprovecha de que la mamá de juan carlos se va al mercado para insinuarle llevarlo a su casa a ver televisión no sabemos con qué fin ustedes de razón empiecen y contesten estas dos preguntas continuando dice lee el siguiente titular de la noticia ahí hay una noticia un cuadrito dice las niñas y los niños requieren más protección las personas que atentan contra la integridad de los menores deben ser sancionadas con severidad entonces miren leen ese cuadrito luego de leer este cuadrito responde reflexiona y responde en una hoja de rehuso o cuaderno miren acá tenemos ya para trabajar y acá me dan otras preguntas entonces miren son acá hay dos preguntas más y acá también hay dos preguntas más en el cuadro por favor trabajen entonces dice qué problema identificas en esta noticia que podríamos decir que este problema nos debe interesar a todos y todas porque tenemos que ver si nos interesa o no nos interesa si es importante o no es importante ten presente que un asunto público es un problema una necesidad o una aspiración que nos compete pues afecta a todos y todas de acuerdo con la constitución política del Perú las niñas y los niños tienen derecho a la integridad moral psíquica y física lo que se logra cuidando y respetando el espacio personal de cada uno entre otras acciones van a leer la página 56 y 57 del cuadernillo de tutoría que se titula conocemos instituciones y servicios que protegen nuestros derechos perdón acá está acá está el título conocemos instituciones y servicios que protegen nuestros derechos van ustedes a observar la figurita y van a ver cuál de ellos tú conoces o te identificas esta lectura te va a permitir identificar a qué instituciones acudir en caso de riesgo y cómo acceder a ellas anota las ideas importantes en tu cuaderno o hojas de reuso continuando dice luego de leer reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o hojas de reuso según el problema qué derechos de las niñas y los niños no se cumplen por qué a qué instituciones podemos recurrir frente a problemas similares vamos a elaborar pero antes de elaborar el croquis miren en la página cincuenta y siete están las instituciones que protegen al niño y van a unir con el concepto respectivo con su concepto respectivo ya por favor el cicebe la policía la demuna el chac cien línea cien y después van a pasar a la siguiente hojita acá van a elaborar un croquis de las instituciones que protegen los derechos de las niñas y los niños en tu barrio o comunidad puedes guiarte por la actividad de la página cincuenta y ocho del cuaderno de tutoría acá está acá no más lo pueden hacer porque tienen espacio si acá no más pueden hacerlo te vas van a reflexionar también si van a tener que reflexionar van a reflexionar a partir de las siguientes preguntas fue fácil elaborar la propuesta de acciones orientadas a respetar el espacio personal propio y del otro porque que logros tuviste en que debes mejorar y que debes hacer para mejorar entonces miren acá también tienen en la página sesenta y cuatro algunos conceptos que puedes leer para que te ayude a responder sobre el cuadrito de las instituciones que velan por ti ok entonces miren hay que trabajar las preguntas que están acá más lo que está acá en tutoría por favor entonces miren acá cuantas preguntas tenemos tenemos este cuadro tenemos dos preguntas tenemos otro cuadro y van a responder las preguntas hojas de rebuzo según el problema dice que debemos que derechos de las niñas y los niños no se cumplen tienen otra pregunta que podemos que instituciones podemos recurrir frente a los problemas similares ven entonces miren tenemos varias preguntas por favor desarrollen como debe ser nos vemos mañana ojalá les haya servido de algo esta explicación mañana continuaremos con el área de matemáticas entonces por favor hay que responder las preguntas correspondientes entonces será hasta mañana que tengan un buen día y a trabajar muchachos